Vamos a ver. Confía en mí que te lo voy a demostrar. Vamos, con esto es mío, no me tengo. Pon aquí. Dice, proyección del plano de perfil. Si se va a hacer los puntos, esto es lo siguiente, ahorita. ¿Sí, no? Sí. Dice, el plano de perfil se encuentra situado perpendicular al plano vertical. Aquí también aparece otra. Por lo tanto, en proyecciones diétricas, veremos este plano como una recta perpendicular a la línea de pie. Quizás a este libro. Bien, esto, vamos. Llevo sin verlo o no sé cuánto año, me da igual. Pero con leerlo te lo vas a dar. Entonces, el plano de perfil sería, voy a aprovechar. Trióxido de binitrógeno. ¿Eso qué es? N2J3. ¿Qué le dice el nombre? Entonces, si yo tengo que representar un punto ahí. Voy a poder ver si te da obsidio. Te da obsidio. Y yo tengo que verlo. Y yo tengo que verlo. Ahora voy a dibujar un punto para que se vea. Este punto A. Proyección sobre este. Aquí. Este se pone A'. Proyección sobre el horizontal. A. Proyección sobre el plano de perfil. A según. ¿Vale? Ahora, ¿cómo hago eso yo en dos dimensiones? Pues yo tengo aquí la línea de tierra. Y esto, ¿cómo se vería desde aquí? Esto se vería así. ¿Cómo se pone? Me pone esto así, ¿no? ¿Han explicado cómo se pone? Sí. Me pone que me hacía esto, ¿no? Pues esto sería esto y esto sería. ¿Vale? Si ya tengo este punto A' que sería esto. ¿Cómo represento yo este punto? Lo que yo hago con este es echarlo para allá. O sea, este lo tomo para allá. ¿Cómo lo tomo para allá? Esto caería aquí y ahora pasa a ver esto. ¿Qué tendría que hacer? Con el compás así, aquí arriba. Con el compás. Que sería esto y ahora tiro para arriba esta altura misma. O sea, que el punto tiene que caer a la misma altura. Esto sería ahora. Entonces, esto es la proyección de A' o de A' o de A' o de A' ¿Qué duda tiene de ahí? Pues no todos son iguales. Sí, eso sí es verdad. Pero ¿qué? En el centro, por ejemplo, de plano de plana bisectoria. Se caerlo y porque se cruza más y así. ¿Por qué no se hace así? ¿Por? Sí. Esto es bastante repregunto también. Pero lo vi en todo. Ah, ya, ya. Se me ha contado ya. Eh? Se me ha contado ya. Tonto la adiós, hombre. Vamos a ver. El bisector es el que divide en dos partes. Y esto es un poco físico. Bien. Con físico. Es el que divide a esto en dos partes. Pues sí. Ahí la promenade si puedo descubrir ahí. A ver, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para la bisecta? Si un plano está en el plano bisector, si un punto está aquí, que está a la misma distancia de este que de este. Porque esta es la distancia de todos los puntos, o son todos los puntos que están a la misma distancia de dos. ¿Ve que está a la misma distancia de dos? Porque lo parte justo por la mitad. Porque lo parte justo por la mitad. Entonces quedaría este punto. Esto. ¿Qué era? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para la misma distancia de dos partes? Ahora, el otro. ¿Cómo sería el plan? ¿Cómo verías tú el plan? pero yo vería esta proyección depende por dónde lo aportar y esta aquí el otro plano mi sector que es por aquí este punto está a la misma distancia de aquí que de aquí esto sería A y A', si está en este cuadrante tiene que ser B y B', si le doy la vuelta así ¿cómo quedaría? ¿Veis que queda uno encima de otro? yo giro esto, esto donde queda la B así, cae esto aquí encima ¿vale? y si te lo pusiera aquí en este ¿cómo quedaría? este quedaría encima de este y el otro, el que está aquí, quedaría azul ¿vale? este quedaría encima de este cuadrante si está aquí, quedaría encima de este cuadrante si está aquí, está en el primer plano mi sector pero en el primer cuadrante y si están aquí este no lo tengo a este cual sería el D este sería el D este sería el B que está en el segundo plano del bisector en el segundo cuadrante y el C si coinciden está en el cuarto cuadrante ¿vale? pero esto lo tiene que dibujar el segundo y cuarto cuadrante son segundo y cuarto cuadrante son el segundo plano del bisector y el primero y el tercero uno, tres, 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 cuatro, tres, uno